Amigos de Siglo TV, qué bueno que nos acompañan, estamos con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, él fue en tres ocasiones candidato a la presidencia de la república, fundador del partido de la revolución democrática y actualmente preside de forma honorífica la fundación para la democracia. Ingeniero, muchas gracias por la entrevista. El contrario, qué gusto estar con ustedes, qué gusto estar con el siglo, aquí ahora por televisión. Gracias ingeniero. 80 años del reparto agrario, uno de los hechos o hitos de la historia de México que puso fin a todo el reclamo revolucionario y que su padre le tocó presidir este reparto y que inició precisamente en la laguna. Sin embargo, después de estos 80 años vemos que la situación del campo es muy diferente y que prácticamente después de la reforma al artículo 27 en 1992, pues lo que se creó en aquel entonces ha desaparecido. ¿Cuál es el balance que puede hacer usted respecto a estas transformaciones que ha sufrido el campo en México y obviamente en la laguna? Bueno, en primer lugar que no hubo continuidad en las políticas del Estado, no se siguió apoyando al campo y en particular al ejido como se empezó a apoyar en los primeros años de la reforma agraria aquí en la laguna en particular, si vamos a hablar de esta región. Posteriormente se desaparecieron las instituciones de crédito al campo, ya no existe una banca que se ocupe de refaccionar a la gente que trabaja en la agricultura, en la ganadería, en el aprovechamiento forestal. Desapareció también todo el servicio de extensionismo agrícola, esto es toda la asistencia técnica a los agricultores. Entonces, bueno, en esas condiciones lo que estamos viendo es un campo donde solo las zonas de más alta productividad han tenido la protección de las autoridades, pero porque cuentan fundamentalmente con apoyos privados y en muchos casos apoyos de las grandes transnacionales que son las exportadoras o importadoras, según se quiera ver, de los productos que se obtienen. Por otro lado, hemos visto en los últimos años una intensísima migración de mexicanos hacia el norte, alrededor de medio millón en los últimos 15 o 20 años anualmente, hoy quizá por las restricciones para el paso de la frontera y por la baja, el desaliento de la economía norteamericana quizá estén pasando 300 o 350 mil, pero hemos llegado a tener años como 2008 o 2009 en que cruzaron la frontera más de 600 mil mexicanos. Entonces, bueno, en esas condiciones lo que está faltando es una política del Estado que se proponga recuperar las capacidades productivas del campo, elevar las condiciones de vida de los campesinos a través de los apoyos tecnológicos que se les puedan brindar y por otro lado a través de programas que reactiven la producción en amplias zonas del campo mexicano. Otra de las grandes reformas, esta mucho más reciente que ha venido a transformar y a dejar de lado el legado del cardenismo es la reforma energética, esta ya actualmente con el presidente Enrique Peña Nieto y que desató un intenso debate por lo que implicaba la apertura a la iniciativa privada de este sector estratégico que se mantuvo en poder o en manos de las empresas del Estado. ¿Cuál es el balance a dos años de que se dio esta transformación y si vino a beneficiar a fin de cuentas a la industria energética nacional? Mire, después de la... si vamos, en lo que va de esta administración, lo que hemos visto es una baja en las reservas probadas del país. Cuando inicia este régimen, tenía el país reservas, de acuerdo a los ritmos de explotación, para nueve años. Hoy no alcanzamos para siete. Y revertir esa situación va a tomar bastante tiempo, cinco, seis, ocho años. Sí se hace una política de efectivamente buscar reservas necesarias para abastecer tanto las demandas internas como las demandas de la exportación que tiene el país. Hemos visto cómo, simplemente del año pasado a este año, la inversión pública en petróleos mexicanos se redujo en un 33%, de trescientos y tantos mil millones de pesos a doscientos y tantos mil. Vemos una industria petroquímica desmantelada, tendiendo a desaparecer, lo que significa que no se le está dando valor agregado a la materia prima que se extrae de nuestro subsuelo. Y la apertura, esta apertura indiscriminada potencialmente de nuestro subsuelo a quien quiera aprovechar nuestros recursos, pues simplemente lo que podemos augurar es un agotamiento prematuro de los recursos, desabasto de acuerdo a nuestras necesidades, escasez. En fin, esto es lo que podemos decir que está sucediendo a raíz de la llamada reforma energética. Uno de los balances también ya en lo político que tiene este sexenio de Enrique Peña Nieto es el de la pérdida de credibilidad y, digamos, confianza en la institución presidencial. Con la experiencia que usted tiene en política, conoció los tiempos del partido de Estado, en donde la figura del presidente era prácticamente omnipotente. Y ahora vemos que se nota una figura más desdibujada y asediada por una serie de problemas, errores y demás. ¿Cuál es su balance en este sentido respecto a lo que ha ocurrido con la institución presidencial en este sexenio? Bueno, yo quiero pensar que si hay descrédito de la institución presidencial, se debe a que los problemas en vez de resolverse se agudizan. Hay más inseguridad en la vida de todos los días, no se combate la corrupción. El propio presidente dice que es un mal general donde no hay quien pueda tirar la primera piedra. Es por cultura, casi. Entonces, pues, con lo cual muchos no estamos de acuerdo, desde luego. Tenemos un crecimiento económico casi nulo, o en todo caso totalmente insuficiente para las necesidades de desarrollo del país. Educación que se deteriora, salud que se deteriora. En fin, esto es lo que estamos viviendo. Y bueno, en esas condiciones, pues, no puede haber acreditación o reconocimiento a una gestión pública. Ahora, en el plano también político, el papel que juega la izquierda, usted fue fundador, es fundador de uno de los principales partidos a nivel nacional, el principal partido de izquierda todavía, el PRD, separado ya de él desde 2014. ¿Ve usted condiciones actualmente para que la izquierda pueda llegar a la presidencia de la República en 2018? Mire, hay muchas izquierdas. Vamos a ver qué proponen los distintos grupos que se autodenominan de izquierda. Vamos a ver a qué candidatos presentan y vamos a ver qué propuestas pueden hacer. Pero, actualmente, hay dos grandes partidos, ¿no? Por una parte, Morena, de Andrés Manuel López Obrador, y por otra parte, el PRD, ¿no? Que serían los que mostrarían una candidatura, digamos, más viable. Sin embargo, vemos que a la izquierda le ha costado mucho trabajo como presentar esa unidad que, a fin de cuentas, los lleve a la conquista del poder. Bueno, pues seguramente porque tanto un partido como el otro tienen planteamientos diferentes y si no hay coincidencias, pues es difícil tener un acuerdo electoral. Por último, uno de los grandes temas pendientes y se extraña en las reformas que se han impulsado en México es el de la reforma del Estado, que durante mucho tiempo se habló y que se terminó postergando. Bueno, ¿usted cree viable en los próximos años una reforma de esta magnitud en donde se superen las grandes trabas que tiene la democracia en México? Mire, será sin duda uno de los reclamos que la gente esté haciendo hasta que efectivamente se pueda llevar a cabo una reforma del Estado donde efectivamente se propice una democracia de más participación, donde la política del Estado tienda a generar equidad, esto es a disminuir las desigualdades sociales, pero mientras eso no suceda, que esto requiere trabajo digno, trabajo formal, protegido socialmente, requiere crecimiento de la economía de manera sostenida, requiere un modelo de desarrollo, un proyecto de país distinto al que tenemos actualmente, que busca concentrar la riqueza en pocas manos, que tiende a la exclusión de amplios sectores de la sociedad de los beneficios que el Estado puede generar, etc. Entonces, pues lo que se requiere son grandes cambios. Ingeniero, muchísimas gracias por el espacio y mucha suerte. Gracias y gracias al Siglo. Amigos de Siglo TV, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!